Hola, ¿qué tal amigos de Floro Informativo? Soy Brenda Verónica, trayéndoles lo mejor de la cultura y los espectáculos para este día. El día de hoy se presenta Luis Miguel en El Domo. Este personaje nos complacerá con un concierto digno de recordar con sus mejores éxitos. Los podrás corear junto con él en punto de las 9 de la noche en El Domo. Y el día de mañana sentirás la Navidad más cerca con el concierto navideño de Pop Royal Tinnors. Salvador, Carlos, Juan José, Ozzy y Jorge te esperan en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Hasta aquí la información de Cultura y Espectáculos. Soy Brenda Verónica, que tengan un excelente día.